Entonces, iniciamos. Investigación de accidentes e incidentes de trabajo. Yo soy la ingeniera Berushka Hidalgo, tengo especialidades en gestión de seguridad y salud en el trabajo y laboro como inspectora de trabajo, es una AFIL, justo pues haciendo investigación de accidentes, porque ese día vuelvo a repetir, seguridad y salud en el trabajo, es lo que realizo siempre. Y los accidentes son parte de mi trabajo habitual, la investigación de ellos, y en base a eso pues la sanción, si es que amerita, en caso de que algún empleador haya ocurrido en falta, ¿no? En base a esa experiencia he formado esta charla el día de hoy, ¿ok? Entramos entonces, investigando accidentes e incidentes de trabajo. Primero hay que tener en cuenta los conceptos básicos, de qué cosas son los incidentes, qué cosas son los accidentes y qué cosas son las enfermedades ocupacionales, porque esas tres cosas se van a ir investigando, ¿ok? Primero, un incidente, ¿qué va a ser? Es un suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en que la persona no va a sufrir una lesión corporal, o en el que esa lesión pues solamente requiere un cuidado de primeros auxilios, ¿no? Por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado que trabaje en una oficina? O sea, el cortarse con el papel, por ejemplo, está en una oficina y se corta con el papel, o si trabaja en otro tipo de centro laboral, el tropezarse con el tapiz, ¿no? El tapizón, por ejemplo, sin llegar a caer, o de repente llegas a caer, pero solamente pues te levantas rápido porque ni siquiera te ha dolido, ¿no? Ese es un incidente, algo que no tiene mayor gravedad y que simplemente con un primer auxilio en el momento se puede superar, ¿ok? Muy bien. ¿Y qué son ahora los demás? Incidente peligroso, accidente de trabajo y enfermedad. Hay diferencias. El incidente peligroso es aquel que puede ser potencialmente riesgoso, que pudo haber ocasionado una lesión, una enfermedad a una persona. El ejemplo que me gusta poner, ¿no? Este, imagínense que están caminando por la calle y van a pasar por un lugar donde están haciendo una construcción de un edificio. Y hay pues andamios y hay gente trabajando en esos andamios y la parte externa de ese edificio, digamos que lo están tarajeando. Ustedes caminan, pasan por ahí y de pronto cae una herramienta de trabajo de un obrero. Cae detrás de ustedes. No les llega a ustedes a lesionar. Cae después que pasaron, a los segundos. ¿Les ha causado algún daño, alguna lesión? No, no, a lo mucho no es así. Ese es un incidente peligroso. Pero, ¿qué ocurría si ustedes hubieran caminado más lento, ¿no? Y la herramienta de trabajo del obrero le hubiera caído a alguno de ustedes, pues en la cabeza o alguna parte de su cuerpo. ¿Hubiera ocasionado solamente un moretón? No. No, una herramienta cuando cae de altura, por la gravedad, la velocidad de la caída, pues se puede generar una fractura. Si cae en la cabeza debe generar un TEC, ¿no? Un traumatismo de los fenocotranianos que puede ser moderado a grave. Entonces, de haberte caído la herramienta, puedes haber tenido una lesión grave, incluso mortal. Pero por el hecho, en este caso, de que pasaste antes, no ocurrió. Simplemente pasó un susto, pero pudo haber sido potencialmente peligroso. Eso es un incidente peligroso, ¿ok? De ahí tenemos el siguiente concepto. Accidente de trabajo. El accidente de trabajo es todo suceso repentino que se produce por causa o con ocasión del trabajo y que ya me va a generar, pues, una lesión al trabajador. Una lesión orgánica, un mal funcionamiento de alguna parte de su cuerpo, lo que llamamos persupraciones funcionales, la invalidez, hasta el fallecimiento del trabajador y, pues, todo esto interrumpe el proceso normal de trabajo. Y después tenemos las enfermedades ocupacionales, que son aquellas enfermedades, afectaciones a la salud, que se contraen porque el trabajador se expone a determinado factor de riesgo en el trabajo. Entonces, ese factor le genera la enfermedad ocupacional. Por ejemplo, un trabajador que me labore en una empresa donde me fabrican algún tipo de material y que la máquina que utilizan tiene ruido, hace un ruido excesivo, y ese trabajador no se protege adecuadamente los oídos de este ruido, pues, poco a poco va a ir perdiendo la capacidad auditiva y va a adquirir lo que se denomina la hipoacusia, que es la enfermedad profesional número uno en el Perú. ¿Ok? La enfermedad que tiene mayor estadística en el Perú de ocurrencia es la hipoacusia, que es la pérdida de la capacidad auditiva, ¿no? Esa es una enfermedad ocupacional. Ese trabajador, por un largo periodo de tiempo, meses, años, ha estado expuesto a un ruido excesivo, sin protección adecuada, y ha generado una pérdida de un funcionamiento, en este caso de su capacidad auditiva, hasta llegar a la hipoacusia, ¿no? Otro, por ejemplo, la neumoconosis, que es muy común en los mineros, ¿no? Ellos se exponen a estos polvos restidos en la minería, si no tienen una protección adecuada respiratoria, ese polvo se va, digamos, ingresando a su organismo, se va posicionando en el estómago, o sobre todo en los pulmones, y ese pulmón le genera, pues, la neumoconosis, que es una especie de fibrosis pulmonar, el pulmón se va quedando duro, deja de ser esa esponja que se contrae y se expande, deja de funcionar adecuadamente, y, pues, le lleva a una enfermedad que puede ser también mortal, ¿no? Pero es una exposición larga, ¿no? Si hay las medidas adecuadas. Esa es la enfermedad ocupacional. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. ¿Cómo clasificamos los accidentes? Ahí hemos hablado primero de los incidentes, que no me causan, pues, mayor lesión, incidente peligroso, aquel que pudo motivar una lesión grave, mortal, pero felizmente que no ocurrió por un factor, en el caso del ejemplo, por un factor tiempo, un accidente de trabajo que ya me causa una lesión orgánica al trabajador, invalidez, participación funcional, incluso la muerte, y la enfermedad ocupacional, pues, que es estas enfermedades que contrae el trabajador por una exposición larga a un factor de riesgo. Entonces, los accidentes de trabajo se clasifican según la Ley de Seguridad y Seguridad y Seguridad del Trabajo y según las normas de salud, tienen una clasificación. En leves, incapacitantes y mortales. ¿Ok? ¿Y qué son? ¿Cómo diferenciamos uno del otro? El accidente leve, por ejemplo, a ver, un ratito, voy a admitir a esos compañeros que están pidiendo ingresar, ahí está. El accidente leve es una lesión con descanso médico menor a un día, o a lo mucho regresas al día siguiente. Por ejemplo, un trabajador tropieza, cae, tiene un moreto en la rodilla, lo llevan al médico, y el médico dice, bueno, acá hay una lesión superficial, ¿no? En todo caso, un descanso en el día de hoy, mañana sigues trabajando. Le dale el descanso por lo que queda de la jornada laboral. Ese es un accidente leve. Vamos a admitir a otro compañero, ahí está. Un accidente incapacitante ya tiene un poco más de gravedad. Ya la lesión ya necesita un descanso médico mayor a un día, mayor a la jornada de trabajo, y ya tiene que seguir un tratamiento médico específico, ¿no? Para su curación, su rehabilitación. ¿Ok? Y un accidente mortal, pues como el nombre lo señala, causa la muerte. Puede un accidente mortal causar la muerte de manera inmediata. Cae un trabajador en un sexto piso en un edificio de construcción, fallece en el instante. O puede causar muerte posteriormente al accidente. Pero esa muerte es a causa del accidente. Por ejemplo, un trabajador haciendo una reparación de una máquina, recibe una descarga eléctrica, ¿no? No fallece, pierde conocimiento, se va a ir al hospital, y el hospital está tres días en estado de coma, o con alguna afección cardíaca producida por esta descarga, y pues al cuarto día puede fallecer. Es una muerte causada por un accidente de trabajo, ¿no? Entonces, es un accidente de trabajo mortal. Causa muerte inmediatamente o posteriormente. ¿Ok? Para efectos de la estadística que les va a pedir el Ministerio de Trabajo, porque todo accidente de trabajo se tiene que comunicar al Ministerio, para efectos de la estadística, pues, se considera la fecha del deceso como fecha de accidente mortal. Muy bien. Y los accidentes incapacitantes, ojo, tienen una subclasificación en aquellos que me producen, pues, descansos total-temporales, parciales permanentes y total-permanente. Accidente incapacitante, total-temporal, parcial-permanente y total-permanente. ¿Y cómo diferencio estos? Pues, de la siguiente manera. El total-temporal. La lesión va a generar, pues, un daño en el organismo, no lo voy a poder utilizar parte de mi organismo, y me dan un tratamiento médico hasta que me recupere. Me dan un descanso médico, ¿ok? Pero, esa pérdida funcional que tengo, se va a poder recuperar después de este descanso médico y el tratamiento médico que voy a seguir. Por ejemplo, un esguince. Me dan descanso médico 5, 6, 7 días, y un tratamiento antiinflamatorio, de repente, pues, una férula, ¿no? O un corte, ¿no? El trabajador tiene un corte superficial, le hacen una sutura, le dan igual su descanso médico, su tratamiento, también es un total-temporal. O una fractura, incluso, una fractura del brazo, del cúbito, incluso, a ver, de la clavícula, ¿no? Va a pasar un tiempo, sí, va a tener un yeso, va a tener un tratamiento médico, más prolongado, 3, 4, 5, 6 meses, pero va a poder recuperar a lo que fue antes del accidente. Con un yeso, el tratamiento se va a poder recuperar su cuerpo, ¿no? Ese es un total-temporal. ¿Por qué es un total-temporal? Porque el descanso médico indica que tiene que estar en casa, ¿no? Para poder recuperarse. Ni modo que un trabajador que tiene una fractura en brazo y va a tener su yeso, va a ir a trabajar. No puede. Hay un descanso médico para ello. Después tenemos el parcial permanente. Aquel que ya la lesión le genera una pérdida de un miembro u órgano y sus funciones del mismo al trabajador. Estamos hablando de amputaciones, por ejemplo, ¿no? Ya pierde algo de su cuerpo, pérdida de la visión, estás perdiendo parte de tu capacidad funcional, pérdida de un ojo, por ejemplo, pérdida del gusto por alguna enfermedad también. Es una pérdida parcial de tu organismo, pero de manera permanente. Ya no hay una forma de recuperarla. Y la total permanente, ¿ok? Aquella que ya te va a imposibilitar a trabajar. Cuando la lesión, pues, me va a generar una pérdida anatómica de un miembro u órgano en las funciones y ya no voy a poder trabajar. Y acá hay que tener mucho cuidado en algo. Depende mucho de la lesión y depende mucho de a qué trabajador con qué funciones le va a afectar. Por ejemplo, también eso siempre lo considero como ejemplo, un, dos trabajadores, una secretaria, ya que me trabaja en oficina, secretaria gerencial, vamos a poner, y un trabajador de construcción civil. ambos se accidentan. Hay un accidente por el cual pierden una de las piernas. ¿Ya? Cualquiera, pierden la pierna. ¿Una secretaria sin una pierna puede seguir siendo secretaria? ¿Puede trabajar como secretaria o no? ¿Qué piensan ustedes? Sí. 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 Sí puede. ¿Puede o no puede? Sí puede trabajar. A ver, les pregunto para que participen. Pueden participar, ¿ah? No hay problema. No, no me, no me niego a la participación. ¿Puede una secretaria sin una pierna de laborar nuevamente como secretaria de gerencia o no? Sí puede. Pero un trabajador de construcción civil, muy bien, si puede, muy bien, Eliana, bien, Miriam, un trabajador de construcción civil que pierde la pierna, ¿puede volver a laborar en construcción civil? No, no pudiera. ¿Han visto un trabajador de construcción civil sin una pierna laborando? Teniendo en cuenta las funciones que hay que hacer un trabajador de construcción civil. Exacto, Eliana, el obrero ya no puede realizar ese trabajo. No puede. Entonces, ahí tenemos dos diferencias, ¿no? Que en el momento de las consecuencias hay que evaluarlas. Entonces, a la secretaria, por ejemplo, el descanso médico, el subsidio médico que se le otorgue va a ser por un parcial permanente, porque ella va a poder reintegrarse a laborar. Pero un trabajador de construcción civil que, digamos, tiene 50 años, que toda la vida trabaja en construcción civil, que está capacitado solo para ello y que su reinserción laboral en otra actividad pues es muy difícil, si tiene un accidente de ese tipo le fregamos la vida. Entonces, ahí se considera que ese trabajador tiene total permanente de afectación. El seguro social o cualquier seguro médico o de accidente lo toma de esa manera y le da ya su pensión vitalicia, ¿no? Es las diferencias que se dan ¿no? ante estas situaciones. Muy bien. Seguimos entonces. ¿Qué tipos de accidentes ¿qué tipo de accidente corresponde? A ver, acá. También para que me participe, chicos, ¿ok? Por el chat, por como quieran ahí. Habíamos hablado de los tipos de accidente, ya les he explicado y ahora, una fractura de tobillo con tres meses de descanso médico. ¿Qué tipo de accidente o incidente pueden ser? ¿Qué creen ustedes? Temporal. Accidente incapacitante total permanente. Acá creo que me he confundido, ¿no? A ver, fractura de tobillo con tres meses de descanso médico es total temporal. Disculpen ahí, al momento de tipearlo me he confundido. Por favor, lo voy a cambiar en la directiva con celos mal. Una disminución de la capacidad auditiva de un trabajador en un centro de trabajo con máquinas industriales, con ruidos superiores a 100 decibeles, pues es una enfermedad ocupacional, ya les he dicho, hipoacusia, la enfermedad número uno en Perú respecto a las enfermedades profesionales. una contusión por caída, ya, tengo un mueritoncito, por así decirlo, un raspón por caída y retorno al día siguiente, simplemente me mandan a mi casa a descansar hasta el día siguiente, pues es un accidente leve. Un resbalón sin daños, me resbalo y no siento ni dolor, hasta de repente me lo veo con la caída, sigo trabajando, simplemente es un incidente. Y si una secretaria sufre un corte y suture de cinco puntos en una mano y retorna ese mismo día después de un seguimiento y limpieza, pues será un accidente leve. Acá sí es distinto, ¿no? Se está operando un equipo de oxicorte en soldadura, ¿no? Utilizan a veces acetileno para las soldaduras, pues se genera fuga de acetileno y los trabajadores advierten esta fuga y se ordena la evacuación del centro de trabajo. No hay todavía nadie que se ha sido afectado en su salud, se han dado cuenta, ordenan la evacuación del centro de trabajo, estamos hablando de un incidente peligroso. Porque si no se hubieran dado cuenta de la fuga, el acetileno tiene una particularidad, es incoloro e inoloro. Es difícil percibir su fuga. Si no se hubieran dado cuenta, hubiera habido, pues, una explosión, una deflagración y hubieran, pues, perdido la vida varios trabajadores, ¿no? Eso se evitó debido a que fue advertido, por lo tanto, quedamos en un incidente peligroso. Muy bien. Y acá, para dejar en claro algo, no lo digo yo, por si acaso, lo dice la Alquesta Suprema 003-98-SA. El Alquesta Suprema 003-98-SA es la ley de salud, ¿ya? Y establece entre muchas cosas qué cosa es un accidente de trabajo y qué no para los seguros de salud. Lo dejo bien en claro, ¿ok? No es un accidente de trabajo para las aseguradoras de salud el que se produce en el trayecto de ida y retorno al centro de trabajo, aunque el transporte sea realizado por cuenta de la entidad empleadora en vehículos propios contratados para tal efecto. Ejemplo. A ver acá, el Complejo Santa Rosa. Espero, supongo que varios de ustedes han pasado cuando han querido día rica, cuando podíamos viajar en todo caso, pasan por el Complejo Santa Rosa. ¿Hay quiénes hay? Hay adoneros, hay vigilantes, hay personal de limpieza, ¿no? Hay chicos que ayudan a cargar maletas. Entonces, esos trabajadores que están ahí, que laboran para diferentes instituciones y o empresas, ¿cómo se trasladan hasta allá? ¿Acaso hay una línea y un bus como, digamos, como la 203, como la 14, como cualquier de las líneas que hay en Tacna, alguna que te lleve por 70 céntimos o un sol hasta el complejo? No hay. Entonces, el empleador les pone el bus, ¿no? Todos los días, en la mañana temprano, en una parte de la ciudad, los chicos suben, los trabajadores, los desplazan hasta el complejo, trabajan y ese bus los trae. Si el bus se accidenta y ocasiona, pues, de paso, pues, daño a los trabajadores, no se considera para efectos de la aseguradora de salud un accidente de trabajo. Pero para efectos fiscalizadores de los inspectores, sí lo podemos considerar. Lo evaluamos, no digamos que lo dejamos en claro que eso no es. De acuerdo a la evaluación, si determinamos que el empleador del trabajador tuvo directa responsabilidad, es un accidente de trabajo de su responsabilidad. Si en cambio fue porque había otra empresa a la que contrataron que le especialicen en el transporte personal, ellos serían responsables, ya no como accidente de trabajo, sino como un accidente de tráfico. Esto, más bien, es exceptuado en el caso de minería. En el caso de minería, la norma especifica, la ley de seguridad y salud de minería, que el traslado de los trabajadores, lo que ocurre en el traslado, sí es la posibilidad de la mina, del empleador minero, siempre y cuando sea de campamento a mina. Por ejemplo, Toquepalo, Coajone. Hay un pueblo que le llaman el campamento Toquepale, el campamento Coajone, es el pueblo donde están los trabajadores, los restaurantes, las casas de ellos, donde duermen, y la mina en sí está a unos cuantos kilómetros. Es así, ese traslado del tajo abierto hasta el lugar donde residen o comen a veces. Si ocurre ese algo, es responsabilidad del empleador minero. ¿Ok? ¿Qué otra cosa más exceptúa de accidente de trabajo este decreto? El provocado intencionalmente por el propio trabajador o por su participación en riñas o peleas o acción ilegal. Ha ocurrido, no se ha pasado, en verdad, que ha habido un trabajador que de pronto dice después de que perdió la mano, se cortó la mano en verdad, trabajando, y pues quiere demandar a la empresa, ¿no? Pero cuando se van viendo los videos de dicho día del accidente, se notan cosas extrañas, ¿no? Se hace una investigación más profunda, pues, y nos damos cuenta de que el trabajador había provocado su accidente, ¿ya? Para obtener, pues, un beneficio económico. Entonces, si se prueba que es intencional, no es accidente de trabajo. Si se produce como consecuencia del incumplimiento del trabajador de una orden escrita específica y impartida por el empleador, esto solamente para el caso de seguros, ¿sabes? Si el trabajador se accidenta, lo llevan para que lo atienda el seguro de trabajo de riesgo, pero se dan cuenta o se investiga que el trabajador sufrió el accidente porque incumplió una norma que ya está establecida y a causa de ese incumplimiento ocurre el accidente, entonces, la aseguradora ya no cubre. El trabajador solo se tiene que cubrir. Para efectos inspectivos y fiscalizadores, no es así. Porque si el trabajador incumplió una norma, hay que ver si fue porque no estuvo bien capacitado y por lo tanto la norma no le quedó en la cabeza lo suficientemente clara, no había suficientes medidas y advertencias. Si era trabajo riesgoso, tenía que haber supervisión y si no hubo una supervisión efectiva, dejaron hacer lo que le diera la gana al trabajador, no es lo correcto para eso sí es accidente de trabajo. ¿Ok? Entonces, ahí hay diferencias que tenemos que tener en cuenta. Para efectos de un prevencionista, ¿no? Que ustedes quieren formarse como prevencionistas, ¿no? o jefes de SOMA. Les aconsejo que si bien la aseguradora no les va a cubrir y el trabajador va a cubrir sus gastos, ustedes de toda manera lo investiguen, ¿no? Y verifiquen el por qué incumplió el trabajador. Si quieren trabajadores con conductas inadecuadas, tienen que identificarlos a tiempo. Yo siempre recomiendo algo y lo digo a los trabajadores a veces que también he tenido combinación con ellos, ¿no? Si un trabajador a sabiendas y a propósito de manera voluntaria no quiere cumplir las normas de seguridad y seguridad en el trabajo, lo saco. Lo saco en la institución. Porque ese trabajador genera un mal ejemplo para los demás trabajadores y es muy común copiar las malas acciones. Se crea un efecto cadena y si empecé con uno que no quiere cumplir las normas y yo no hago nada para hacerlas cumplir, al final todos dejan de cumplir las normas y va a ocurrir algún accidente, ¿no? Por eso simplemente sepárenlos. El que se produzca con ocasión de actividades recreativas, deportivas, culturales, aún así si fueran pues dentro de la jornada laboral o en el centro de trabajo. Eso es cierto, tampoco para nosotros es accidente. En el centro laboral se va a trabajar, no se va a hacer pichanguitas ni hacer bailecitos, ¿no? Ocurre que muchas empresas o a propuestas en clima laboral hacen estos campeonatos o jornadas de baile, ¿no? Está bien, no hay problema, pero si ocurre un accidente ahí jugando a la pichanguita interinstitucional y el trabajador pues por patear la pelota y viene el arquero le aplasta la pierna y tiene una lesión, eso no es accidente de trabajo bajo ningún motivo, bajo ninguna perspectiva va a ser accidente de trabajo, ¿ok? Ya eso el trabajador y el empleador lo verán de alguna otra manera. El que sobrevenga cuando están pues durante los permisos, licencias, vacaciones, ¿no? O cuando el trabajador pues tenga una suspensión de su contrato de trabajo, ¿ok? Si está en vacaciones el trabajador y se accidenta, no es accidente de trabajo. Sé que suena pues lógico, pero ocurren demandas de trabajadores que creen en verdad que estando pues en vacaciones pues y descubre algo que tiene que el empleador pagar, no es así, ya, es diferente. ¿Qué más no es accidente? Lo que se produce pues a causa de que el trabajador consumió alcohol, estupe pacientes, cuando hay una guerra civil, un acto terrorista, ¿no? Lo que se produce por un desastre natural y fusión, fusión nuclear. Y aquí yo les quiero preguntar, a ver, con esto de la, de lo que está pasando con el COVID-19, si un trabajador, lo pongo como ejemplo porque es el supermercado que tengo en Tacna, ya, de Plaza Bea, digamos, en Tacna, sale con COVID-19 positivo, ¿es enfermedad ocupacional o no es enfermedad ocupacional? Labora, digamos que labora atendiendo el supermercado bajo las emergencias del COVID y se enferma de COVID-19, desde COVID-19, la enfermedad es COVID-19, el virus es SARS-2, COVID-19. Si se enferma de COVID, ¿es o no es una enfermedad ocupacional? ¿Es atribuible al empleador la responsabilidad o no? A ver, Fiorella, lo que tú me estás preguntando, dice, para el caso de trabajadores como Cerro Verde que no son minas con campamento pero que todos los días son bus contratado por la empresa, los recoge de sus paraderos a la mina, ¿se puede incluir como accidente de trabajo? Sí, sí se puede, sí se puede, sí es accidente de trabajo. ¿Ok? Muy bien, lo que les preguntaba, a ver, para ustedes, ¿a quién que me responde? Un trabajador de Plaza Bea que elabora bajo lo que está ocurriendo en el COVID, se enferma con COVID-19, ¿es enfermedad ocupacional o no? Ahí viene la pregunta del millón porque todos los abogados están que se parten la, están que discuten si corresponde o no corresponde, aunque la norma es clara al respecto, ¿no? Este, ¿qué eran los debates? Jacqueline dice, creo que sí porque está laborando. Ya, muy bien. ¿Alguien más tiene una posición distinta de repente? O intermedia, quién sabe. A ver, yo les digo mi percepción del asunto. Para establecer una enfermedad ocupacional, quien establece que estamos ante una enfermedad ocupacional es el médico ocupacional, ni los fiscalizadores, ni el jefe de SOMA. Es un médico ocupacional el que establece si este trabajador la enfermedad que tiene va a ser ocupacional o no. Pero, ¿qué metodología utiliza el médico para establecer si es una enfermedad ocupacional o no? Hace causas y efectos. El efecto, la consecuencia es que tiene COVID. ¿Cuál es la causa de que tenga COVID? Estuvo trabajando, atendiendo de cajero, ¿no? Atendiendo a las personas y pudo enfermarse con un cliente, ¿no? Que estuvo COVID. Ok, ¿hasta ahí? Está bien. ¿Hay clientes que van a supermercados de Plaza Bea que van a tener COVID? Sí, hay una alta probabilidad de ello. Pero yo les digo en contrario, digamos que soy el abogado de la otra parte. Un ratito. ¿Y usted cómo me afirma que solamente pudo contagiarse elaborando en el supermercado y que de repente no se contagió en el transporte público que utiliza por irse a su casa o para ir de su casa a la empresa? ¿O se contagió el día sábado que es su descanso y se va al mercado a hacer las compras? ¿O se contagió cuando se fue a la farmacia a comprar? ¿O se contagió cuando fue al banco a sacar dinero del cajero? ¿Cómo establecemos en qué momento se contagió esa persona? Ahí dice Fiorera, ¿no? Habría que probar porque efectivamente lo adquirió en el horario de trabajo, que salía de su trabajo y tenía todas las medidas de seguridad en una especie de aislamiento responsable, ¿no? El detalle es que es difícil probar eso porque las estadísticas revelan que el COVID es un virus altamente transportable y transmisible, ya, que se pega rápidamente en las superficies y tiene una duración en las superficies, ¿no? Puede estar en cualquier superficie rozando incluso con mi ropa, ¿no? Si sirve una carga viral alta puede pasar a mi ropa, si yo no tengo cuidado puede pasar a mi organismo, ahora, también, ojo, que uno se contagia con una carga viral alta, ¿no? Si entran solamente una cantidad de virus mínima no me va a afectar, pero se puede ir acumulando si después, pues, van agregándose más, ¿no? Pero, es difícil probar dónde se contagia el trabajador y como es difícil probar eso, ningún seguro de salud te va a poder cubrir como enfermero ocupacional el COVID-19. Además, que las leyes de seguros complementarios y trabajo de riesgo que cubren las enfermedades ocupacionales establecen que las epidemias y pandemias no son parte de las enfermedades ocupacionales, porque se entiende que hacer epidemias y pandemias está en el ambiente, ¿no? a menos que sea un virus específico, no aeróbico, que sea un virus que tenga una transmisión muy cerrada, ¿no? Tipo el ébola, ¿no? El ébola, por ejemplo, se contagia mediante los fluidos, ¿no? Sangre, orina y los otros fluidos que tenemos. Pero el COVID es altamente transmitible porque pues al momento de hablar, al momento de toser, al momento de reír, va pegado a la saliva del ser humano que se esparce rápidamente, ¿no? Entonces, ahí viene la dificultad. Que sea difícil no quiere decir que sea imposible probarlo, ¿ok? El trabajador o la familia del trabajador que falleja a causa del COVID va a tener que sí o sí hacer un proceso judicial a efectos de probar que solamente el único lugar donde pudo contagiarse era en un centro de trabajo. Si llegan a probar que todo lo que esté fuera del centro de trabajo está en un ambiente controlado, sano, seguro, podría inferirse pues una responsabilidad del empleador. Pero, como digo, va a ser muy difícil que lo haga. Yo con sinceridad, difícil que lo puedan probar. Me encantaría que en verdad sea una enfermedad profesional, ocupacional, que lo pudieran determinar así. La otra, la otra sabiduría sería pues que con una ley se especifique que los trabajadores de tales actividades económicas que después adquieran COVID se le configure como enfermedad profesional directa, ¿no? Cosa que lo veo un poquito difícil. Pero bueno, esas son las cositas que se están dando con la coyuntura actual, ¿no? Normativas nacionales aplicadas a esto de los accidentes y su investigación. Primero vamos con la ley, la ley de seguridad y salud en el trabajo, la ley 29783, la ley marco, la ley general de seguridad y salud. Hay leyes específicas por actividades también. Pues esta es la general, la principal, vamos a decirlo así. Esta ley establece en su título preliminar nueve principios. Y estos nueve principios lo que hacen es resumirme todo lo que dice la ley. Cada artículo de la ley y su reglamento, la Ejecuta Suprema 005-2012-CTR, cada artículo desarrolla de manera detallada cada uno de los principios. Los principios que están ligados a los accidentes, incidentes y sus responsabilidades frente a ellos es el principio de responsabilidad y el principio de atención integral de la salud. El principio de responsabilidad señala pues que el empleador tiene que asumir las implicancias económicas, legales, civiles y cualquier otra índole cuando hay un accidente o enfermedad. En buena cuenta es como decirle empleador, tú eres responsable de todo lo que ocurre en tu centro de trabajo. ¿Ok? Es lo que señala. El principio de atención integral de la salud se refiere a que los trabajadores si tienen algún accidente, trabajo o enfermedad, pues tienen derecho a una prestación de salud necesaria y suficiente hasta su recuperación y rehabilitación procurando su reinserción laboral. Esta última parte es muy significativa hasta su recuperación y rehabilitación. ¿Por qué? Si un trabajador se accidenta, el seguro comentario de trabajo de riesgo, si tuvieran seguro comentario de trabajo de riesgo el empleador, pues cubre todo hasta que totalmente se rehabilite. Tome el tiempo que tome. Se rehabilite en dos días, se rehabilite en cuatro, se rehabilite en una semana, en meses o en años. Cubre todo el tratamiento médico hasta su total rehabilitación y recuperación. Si llegara a fallecer, el seguro, pues, paga una pensión, una indemnización a los deudos. Si no tuviera el empleador ese seguro complementario de trabajo de riesgo, es el empleador quien asume los costos de toda la rehabilitación y recuperación del trabajador hasta su total, hasta que esté, pues, en estado tan igual como el día anterior al accidente de trabajo. Ya, pues, se recomienda que tengan estos seguros porque en verdad un gasto por un accidente de un trabajador es bien alto y el seguro, te cubre todo, ¿no? Es necesario. ¿Y por qué lo dejo en hincapié? El seguro social, por ejemplo, de salud, ¿no? O el CIS inclusive, si uno se accidenta en la calle, no hablamos de un accidente de trabajo, se accidenta en casa y te vas a atender, no te cubres el que te recuperes totalmente, ojo. Te cubre por un tiempo definido. Si tú tienes una caída grave en casa, digamos, pues, te caen las escaleras y tú haces un TEC y te quedas en estado, pues, de coma o de parálisis, el seguro social va a cubrir tu tratamiento y todos los gastos hasta un determinado tiempo. Si no me equivoco, son 11 meses y unos días más. ¿Ya? De esa propia enfermedad, de cada enfermedad o de cada incidente te cubre al mismo tiempo. ¿Ya? Llega ese momento, llaman a Junta Médica, la Junta Médica dice que ya no hay solución y te dejan ahí, chao. Ya hay seguro, te deja de cubrir los gastos médicos, te los cubres tú. En cambio, el seguro, comentario de trabajo de riesgo, no. Es hasta que estés totalmente recuperado. Y en caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, si no hay seguro, comentario de trabajo de riesgo, el empleador lo cubre. Hasta la total rehabilitación. Es importante esa norma. De ahí. ¿Qué más dice la ley? Pues en su artículo 53 establece que debe haber indemnización por daños a la salud en el trabajo. Si un trabajador se ha accidente, ya no se puede recuperar de ese accidente. Hay una lesión, pues, orgánica, o multifuncional, o pérdida de algún miembro, pues puede irse a la indemnización. No se va a una vía civil y pide, pues, ante un juez, pues, la indemnización por todos sus daños que ha sufrido. Ahí el Ministerio del Trabajo también dice la norma que el Ministerio del Trabajo es el que establece cuánto es la indemnización. ¿Ya? El artículo 68 de la NICMAN Ley habla de la responsabilidad solidaria. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, este, a ver, pongo de ejemplo una obra de Tangna. ¿Ya? El Hospital Unanue de Tangna están construyéndola y a buen tiempo. Hay un empleador ahí, un contratista general que es una empresa, Consorcio Salud Tangna, y esta, al mismo tiempo, subcontrata a otras para que hagan partes la obra. Subcontrata a una empresa de carpintería para que haga, pues, terminaciones de madera, puertas, qué sé yo. Subcontrata a una empresa de estructuras metálicas para hacer, pues, marcos de metal, revestimientos de aluminio, cosas por el estilo, ¿no? Si un trabajador de estas subcontratistas se accidenta, la responsabilidad es del subcontratista en sí, de estructuras metálicas, digamos, y también del Consejo Salud Tangna. del contratista y de subcontratista. Son los responsables solidarios. Ambos tienen que hacerse cargo a ese trabajador. Asumen responsabilidad de si supervisaron bien, si se le hicieron buenas normas de seguridad o no, y asumen las consecuencias y los riesgos de ese accidente. Y el artículo 76 de la misma ley establece, pues, que hay que adecuar el puesto de trabajo al trabajador. Dice ahí, adecuación del trabajador al puesto de trabajo. Ahí ya. La adecuación del trabajador al puesto de trabajo. Se refiere en sí, si bien el título del artículo 76 dice así, señales, de esa manera, creo que es un error tipográfico de la norma. Cuando tú ves la descripción, señala que el trabajador no se tiene que adecuar al ambiente de trabajo establecido, sino que el empleador debe adecuar el ambiente del trabajo al trabajador. Por ejemplo, un trabajador, el empleador tiene un espacio pequeño de dos metros por dos metros, compra una nueva máquina que ocupa casi todo el espacio y mete un trabajador a trabajar ahí. No hay mucha luz, no hay ventilación, es un ambiente sano para trabajar. No, no es que sea el único espacio que tenga para que trabaje. No, señor. No es así. El trabajador no tiene que sufrir las consecuencias del ambiente de trabajo que usted le da. Usted tiene que proponer como empleador ambientes de trabajo seguros y adecuados para ese trabajador. Entonces, le tiene que haber un ambiente ventilado, iluminado, ¿no? Si la máquina hace ruido, pues con las protecciones auditivas adecuadas. Si yo tengo un trabajador que se accidenta en el trabajo, me refiero, en el trabajo, y después ya pasa su rehabilitación, bueno, su recuperación, su rehabilitación y regresa a trabajar, le tengo que poner en un puesto de trabajo acorde a su situación de salud actual. Porque usualmente un trabajador cuando se accidenta y pasa su recuperación, en rehabilitación, no siempre queda tan igual como el físico. Todavía la rehabilitación va a continuar, llega un momento en que el mismo médico dice que ya puede trabajar, pero no es el mismo puesto de trabajo que hacía antes, ¿no? Si, por ejemplo, es un trabajador que maneja una máquina de corte, se accidenta, pues se corta, no llega a perder el miembro, digamos, superior, pero, pues pasa por un tiempo de un año de rehabilitación, regresa, no va a trabajar en la misma máquina de corte, entonces el empleador le tiene que dar un puesto acorde a su nueva situación de salud, ya le dará un puesto de oficina momentáneo hasta que sea totalmente recuperado o manejando una máquina de menor envergadura de repente, ya está en la obligación de poner al trabajador en un puesto más acorde a su nuevo estado de salud porque él fue responsable del accidente de trabajo inicial. así como el empleador tiene obligaciones, los trabajadores también tienen obligaciones y el no cumplirlas puede generar una causal de despido. ¿Cuáles son de esas obligaciones? cooperar y participar en el proceso de investigación de accidentes y enfermedades, ayudar a que se descarrizcan las causas que los originan. Cuando se hace la investigación de accidentes y vamos a verlo más adelante, se necesita entrevistar a los trabajadores porque son los testigos de cómo ocurrieron los hechos y ellos están en la obligación de cooperar en la investigación. El negarse es una falta a la ley de seguridad y salud en el trabajo que puede causar ciertas sanciones laborales. También ellos están obligados a reportar de manera inmediata cualquier ocurrencia de algún incidente o ven que hay un riesgo que ha aparecido de repente o que puede suscitarse. Por ejemplo, un trabajador se da cuenta que la máquina de su compañero tiene ya parte de los cables expuestos y su compañero de repente no se da cuenta. Es una obligación de pasar la voz al prevencionista para que se arregle esa máquina o al de mantenimiento para que se arregle efectos de no generar una escarga eléctrica o de no generar una escarga eléctrica o de no generar o de repente un trabajador se da cuenta que una de las escaleras por las que tienen que subir a pisos superiores digamos a una construcción no está estable tiene que pasar la voz para que se hagan pues las reparaciones inmediatas. Si cuando se investiga nos damos cuenta que ya varios trabajadores se habían dado antes pues habían percatado de que digamos en caso de escalera se accidente un trabajador investigamos hacemos la entrevista a los trabajadores señor Pérez ¿qué me dice usted de la escalera desde cuando está? Uy hace una semana está en DEL esa escalera y usted le dijo al prevencionista no, no era mi problema yo todavía sabía cómo subir no, no es así tenía que haber pasado la voz porque indirectamente es responsable si él hubiera pasado la voz hubiera alarmado de que hay una escalera que está en deble donde sus compañeros incluso la usaban si hubiera puesto mayores medidas de seguridad en esa escalera estabilizado o cambiado se hubiera evitado el accidente ¿ok? entonces también es parte de su obligación muy bien ¿y qué dice el código penal? ya que estamos hablando de normativas ¿no? el año pasado en diciembre de 2019 antes de toda esta cuestión de la pandemia se hizo la última modificación al artículo 168 guión A del código penal que está directamente ligado a la responsabilidad del empleador ante un accidente de enfermedad ocupacional ¿qué dice esto? esto fue cambiado justo luego del caso de los dos fallecidos en el McDonald's de los dos chicos que fallecieron la verdad que por ese caso hubieron varias cambias transformativas ¿no? en uno de ellos es el seguro de vida ley obligatorio desde el primer día de trabajo que antes era obligatorio desde el desde que tenías cuatro años de vínculo laboral ahora ya es desde el primer día de trabajo ¿no? bueno el artículo 168 A establece que el que deliberadamente infrigiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo estando legalmente obligado pone en peligro inminente la vida la salud integridad física de sus trabajadores de forma grave será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro acá estamos viendo empleadores que ponen en peligro inminente la vida de sus trabajadores no que se llegan a accidentar simplemente los han puesto en riesgo a pesar que sabía que les estaba poniendo en riesgo los ponen en riesgo y si como consecuencia ¿no? primero el que los pone en riesgo es de uno a cuatro años ¿no? pero si como consecuencia de esa inobservancia deliberada ¿no? de las normas de seguridad causa la muerte del trabajador o produce una lesión grave irreversible ¿no? ya la pena privativa será pues de tres a seis años ¿no? ahí cambia ¿no? eso ha cambiado porque antiguamente la norma establecía que para que para que vayan a sufrir pena privativa tenían que haber primero el inspector para haber pasado por una inspección laboral y el inspector tenía que haber advertido las medidas de seguridad si nunca pasaron por una inspección laboral y hubo un accidente así haya sido a propósito que ellos no hayan querido implementar normas de seguridad simplemente no pasaba nada a consecuencia de lo que pasa en McDonald's es de que cambian la norma y dicen ¿no? de que es el empleador totalmente responsable de los hechos si hay una inobservancia de la norma de seguridad voluntariamente y deliberadamente puede ir preso ¿no? como se prueba de que él ya sabía de las afectaciones pero en el caso de McDonald's ya había un informe ¿no? del administrador que indicaba que el equipo estaba este con ciertos problemas ¿no? a pesar que hay ese informe pues su superior no hace caso a él entonces hay una inobservancia deliberada ¿no? por eso puede haber pena privativa de la libertad muy bien caso de estudio a ver dice hay un trabajador albañil que se apersona al prevencionista de seguridad de la empresa imagínense que estamos en una obra de construcción ¿ok? hay un albañil los trabajadores que se ustedes cada uno de ustedes imagínense que es el prevencionista viene el albañil y dice ¿no? sabe que este jefe prevencionista hace ocho días estaba levantando unos tablones a la carpintería y me tropecé y se me dobló el tobillo hace ocho días ¿ah? por esto sentí un dolor pero no no le di importancia solamente me lo subí y punto ¿no? le flotó y de repente que las noches en su casa estaba flotada pueden incluso decir eso ¿no? sin embargo a pesar de las flotaciones que he hecho en mi casa el dolor no desaparece y ahora estoy con un hinchazón ¿no? les dice eso ustedes como prevencionistas ¿qué harían? ¿qué acciones tomarían? ¿no? ¿qué acciones tomarían ustedes? ya hay una albañil y les dice que se torció el tobillo hace ocho días y que en ese momento no sintió más que un olor suave de repente y que en su casa se estaba flotando y ahora ya está su tobillo hinchado ¿no? ya les dice señor prevencionista ayúdenme ¿ustedes qué van a hacer ahí? cada uno de manera inmediata una revisión podría ser ¿no? como primera acción pero ¿qué hay que hacer ahí? podríamos derivarlo de manera inmediata a una revisión al puesto de salud a la posta les pregunto ¿eso se reporta como accidente de trabajo o no? ya no es reportable creo yo porque ¿se hace mejora de la accidente? ¿qué acción de mejora continua realizaría? tres cosas se reporta como accidente se realiza la investigación se hace mejora continua ¿qué se hace ahí? ¿qué creemos que va ahí? se debería reportar de alguna forma sí Fiorella se debe reportar de alguna manera a ver me ha pasado que he tenido justo denuncias de trabajadores que vienen con casos parecidos que se accidentan días antes y recién se dan cuenta que tienen una lesión más grave de lo que pensaban y quieren pues que el empleador les atienda debería reportarse de alguna forma pero también hay incumplimiento de parte del trabajador es cierto ahí viene el problema ¿cómo ustedes siendo prevencionistas pueden dar fe de que ese trabajador se lesionó como él dice hace ocho días porque él supuestamente no le pasó la voz a nadie no le dijo a nadie se torció y siguió trabajando ¿cómo ustedes dan fe de que se torció hace ocho días trabajando y no se torció el pie jugando la pichaguita el día domingo en su vecindario? ocurre les va a ocurrir que vienen trabajadores así pasa siempre ¿ya? pasa siempre y todavía se enoja el año pasado que el trabajador me decía a ver señor usted yo le creo que usted se acentó en el trabajo le digo ¿pero cómo probamos eso? si han pasado ya 20 días si usted recién me dice que le duele de acá y por allá ¿no? ¿cómo lo probamos? uno reportarlo como accidente de trabajo no se puede hacer porque las normas especifican que el accidente de trabajo se reporta el mismo día de los hechos ¿ok? se torce el tobillo el trabajador en ese momento pasa la voz en ese momento ya se reporta si pasa como incidente incidente peligroso accidente leve lo que sea cualquier tipología o clasificación que hemos hablado antes se hace en el día en la jornada pasado eso no hay forma de probarlo ¿ok? ya ¿debo investigarlo? sí si bien no lo van a reportar como accidente ustedes como prevencionistas el objetivo de ustedes es como el nombre le indica prevenir incidentes y accidentes y enfermedades ¿no? le darán una entrevista al trabajador ¿no? le dirán a ver ¿qué ocurrió? ¿cómo ocurrió? de repente en el lugar donde él dice que se tropezó pues hay un desnivel y puede ocasionar un daño a otro trabajador ¿no? o si no hay nada pues incorrecto en esa área de trabajo lo toman en cuenta efectos de capacitar mejor a sus trabajadores de que tienen que avisar cuando ocurra un incidente por más leve que parezca ¿no? como es el torcer suelto vivo pueden utilizarlo para eso ¿no? entonces ¿qué acción de mejora continua pueden hacer con esto? pues reincidir en la capacitación a sus trabajadores de que es necesario reportar los incidentes por más leves que parezcan y reportarlos en el momento porque si no como el compañero Juan Pérez que se lesionó el tobillo y no pasó la voz en su momento no se va a poder actuar como accidente de trabajo si actuamos como accidente de trabajo los seguros cubren al trabajador hasta su total rehabilitación como no se va a poder actuar como accidente de trabajo porque se reportó días después ustedes le darán su permiso para que vaya seguro social ¿no? y se atienda como una enfermedad o un accidente común ¿qué se refiere? que no es la posibilidad del empleador y el seguro le cubrirá pues lo que el seguro social cubra ¿no? pues así va a tener que tratarse la situación ¿ok? muy bien seguimos entonces a ver muy bien ¿ok? listo muy bien ahora ¿qué dice la norma de qué hay que hacer cuando ocurre un accidente de trabajo? la comunicación las leyes de seguridad y salud y su reglamento establece que hay que comunicar los accidentes ¿qué cosas se comunican? sí el artículo 82 de la ley establece que se comunica al Ministerio de Trabajo el empleador ¿no? comunica al Ministerio de Trabajo todo accidente de trabajo mortal dentro de las 24 horas ocurre el trabajo el accidente mortal se notifica el toque del Ministerio de Trabajo ¿cómo se notifica el Ministerio de Trabajo? se ingresa a la página web del Ministerio de Trabajo hay una opción ahí un enlace para lo que es el sistema de accidentes de trabajo se ingresa les piden la clave sol del empleador y ahí ingresan los datos que les piden todos los datos son simplemente preliminares ¿no? porque hay situaciones que solamente del momento podemos ver y otras que profundamente lo haremos después pero sean datos preliminares obligatorio reportarlo dentro de las 24 horas ¿qué más se reporta? los incidentes peligrosos aquel que fue potencialmente riesgoso acuérdense también dentro de las 24 horas y cualquier tipo de situación que altera y oponga en riesgo la vida la integridad psicológica del trabajador en Perú si nos vamos a las estadísticas que tiene el Ministerio de Trabajo el 98% son reportes de accidentes mortales y solamente el 2% de incidentes peligrosos ¿qué quiere decir eso? que no ocurren incidentes peligrosos al contrario incidentes peligrosos ocurren 10 veces o 100 veces más que un accidente de trabajo mortal sino que los empleadores no lo reportan por miedo a la fiscalización que lo reporten indica que hay muy alta probabilidad pues de que los fiscalizadores vamos a ver qué ocurrió para evitar que ocurra ¿no? pero pues lo toman de otra manera ¿no? si no es un accidente mortal si es un accidente leve o moderado qué sé yo ¿quién lo va a reportar? el centro médico ocurre un accidente en mi centro de trabajo se cae un trabajador se corta un trabajador está vivo lo trasladamos al centro médico lo ingresamos al centro médico y el centro médico es quien va a notificar al Ministerio de Trabajo el accidentado pero lo va a notificar dentro de los 30 días siguientes como no ha sido mortal lo notifica el centro médico dentro de los 30 días siguientes ¿ok? ahí les hago un resumen el Decreto Supremo 02 de 2014 TR establece cómo se hacen las notificaciones ¿quién notifica el accidente mortal y el accidente peligroso? el propio empleador ¿ok? a ver vamos a ver acá listo aquí está ya el accidente mortal el propio empleador mediante ¿qué forma de reporte mediante el sistema informático y el Ministerio de Trabajo? ¿quién recepciona esa comunicación en el Ministerio de Trabajo y se realiza dentro de las 24 horas? en ese sistema hay dos formularios utilizan el empleador el formulario 1 si es un accidente de trabajo no mortal es el centro médico donde se ha llevado el trabajador el que va a comunicar también debo utilizar el mismo sistema también comunica al Ministerio utiliza el formulario 2 y lo comunica hasta el último día hábil del siguiente mes por eso hablamos de 30 días después y las enfermedades profesionales o ocupacionales no los comunica el empleador del centro médico sino mejor dicho no el centro médico común sino el centro médico asistencial ocupacional acá por favor lo voy a aumentar antes pasar las opositivas centro médico asistencial ocupacional solamente los médicos ocupacionales recuerdan las enfermedades profesionales también entre el sistema al Ministerio de Trabajo y dentro de los 5 primeros días hábiles después de conocer el diagnóstico de determinar que efectivamente es una enfermedad ocupacional ahora cuando llevamos un trabajador al centro médico llevamos el mejor accidentado al centro médico el centro médico te hace pues en admisión tanto el UNAM en Tacna como el Seguro Social en Tacna o el Moquegua en Hilo ahí los dos tú cuando llevas un accidentado te preguntan ¿qué ocurrió? ¿dónde se accidentó? y ahí tú tienes que decir que se accidentó en el centro de trabajo y automáticamente ellos lo registran como accidente de trabajo pero ocurre que hay un 50% de casos que se accidentó en que los empleadores por temor o porque están nerviosos en el momento puede pasar no que tengan nervios este se equivocan vamos a llamarles error involuntario vamos a pensar que es error involuntario se equivocan y dicen se cayó en su casa ya ocurre en la mitad de las veces ocurre y lo dejan entonces el centro médico lo ven a hacer como accidente de casa accidente común y no lo va a reportar como accidente de trabajo en ningún sentido pero esa declaración si no se corrige a tiempo si se determina que fue intencional para efectos de evitar alguna sanción o alguna responsabilidad respecto al trabajador se denomina fraude el hecho y lleva a pena privativa de la libertad aparte de la sanción económicas y administrativas que pueda tener la empresa ¿ok? como voy a repetir como ocurre en la mitad de las veces y vamos a pensar que es por los nervios de quien lleva al trabajador accidentado tanto de salud como minsa han establecido una especie de protocolo en que dan 24 horas al empleado para que de manera voluntaria después de que dejó al trabajador 24 horas pueda ir y recapacitar digámoslo así y cambiar su declaración y decir que sí fue pues un accidente de trabajo porque si no lo declaran voy a repetir se van a someter a muchas sanciones ¿ya? Acá por ejemplo en TACNAT hay una buena comunicación entre el minsa y salud y los sistemas de inspección de trabajo cuando sobre todo el seguro social ingresa alguna persona herida con sospechas de que fue accidente de trabajo y no se reporta de tal manera nos llaman inmediatamente y vamos a averiguar uno va al fiscalizador conversa con el trabajo de accidentado llega a veces la familia si está muy grave se conversa si ahí se determina que hay un fraude intencional o una declaración intencional errónea entonces pues podemos llamar al ministerio público en ese momento a intervenir ¿ya? Lo bueno que tan es chico y todos nos conocemos y hay una coordinación digamos entre las instituciones ¿no? pero este sí pues es este incurren en delito penal delito administrativo y delito económico ¿ok? pues hay que decir las cosas como son tengo un trabajador que se asiente en el centro de trabajo lo llevo a la clínica a la posta al CLAS al seguro social se cayó en el centro de trabajo se cortó en el centro de trabajo y lo van a igual lo van a atender no va a haber diferencia en la atención ¿ok? pero va a ser reportado conforme la norma lo solicita ¿ok? siguiente ¿qué pasa si mi centro de trabajo pues no queda en un centro urbano en una localidad urbana sino en una localidad rural ¿ok? digamos pues en una zona donde no hay ni siquiera internet porque la la notificación de accidente de trabajo mortal se realiza o enciente peligroso se realiza mediante el sistema informático del MINTRA que se accede por internet ¿qué hago? ¿no? si dice que tengo 24 horas de plazo ¿qué hago? si estoy en una zona alejada pues la norma dice que te da el término de la distancia ¿qué significa el término de distancia? lo que te tome de ir de donde es el centro de trabajo hasta el lugar más cercano con la tecnología suficiente para que tú te puedas conectar al sistema ¿ya? por ejemplo ocurre un accidente en un anexo de candarave digamos en un anexo donde no llega el internet pues digamos que es una obra pues de de canal de regadíos ¿no? entonces pues allá pues tendrán que ir hasta la misma hasta el mismo candarave candarave capital puede así decirlo que si hay internet también hay cabinas de internet también ahí y ahí tendrán que ir a hacer el reporte lo que te tome el término de la distancia ¿no? usualmente se corresponde un día más a las 24 horas ¿ok? tienen ese plazo adicional ahora ¿qué pasa lo que les había dicho que el contratista y su contratista son solidarios? ¿qué pasa si se accidenta un trabajador de la subcontrata que están poniendo una estructura de metal digamos alta a ver digamos en un colegio en un colegio estamos en la construcción de un colegio de secundaria hay un contratista general colegio CSA y contrata a metalitos sac metalitos C-I-R-L vamos a decirle para que me construya la estructura metálica para poner los tolos ¿ya? para efectos de dar sombra en los patios del colegio ¿no? en un compañero más lo vamos a transmitir ok entonces este el trabajador de metalitos sube está poniendo la estructura está soldando y de pronto cae no tiene una buena un buen sistema de caídas y cae y queda inconsciente grave lo llevan al hospital y fallece ¿quién reporta? ¿metalitos o reporta colegios? ahí la norma indica que el subcontratista es el que tiene que reportar y en caso no lo haga el contratista es el responsable así dice la norma entonces el contratista general colegio tiene que estar atrás de metalitos metalitos ¿ya reportaste? pasó una hora no metalitos ¿ya reportaste? pasaron dos horas metalitos ¿ya reportaste? pasaron tres horas o la cuarta lo reporto yo como contratista porque si no la sanción es para ambos y la sanción por no reportar un accidente entre las 24 horas es desde 5 hasta 15 UITs cada UIT está en 4.300 soles multipliquen y saquen la cuenta no es nada barato ok entonces se podrían ahorrar la multa con solo declarar el accidente ok entonces en el caso de subcontratistas la norma dice lo reporta el subcontratista en caso que no haga el subcontratista lo hace el contratista entonces el contratista tiene que estar atrás metalitos ¿ya lo hiciste? no metalitos ¿lo hiciste? no lo hago yo punto nada de esperanza al día siguiente no yo pensé ocurre no yo pensé señorita que el subcontratista lo había hecho no tú tienes que estar atrás si no los dos incurren en sanción todos son sus responsables solidarios muy bien en el caso de accidentes de trabajo no mortales o enfermedades profesionales habíamos dicho que el reporte es centro médico y el empleador simplemente los registra en su registro de incidentes accidentes y en su registro de enfermedades ocupacionales y con exhibir ese registro se da por satisfecha la notificación ¿ok? es lo que dice el artículo 116 del reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo el decreto supremo que les menciono ahí el 005 2012 TR es pues el reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo ya está muy bien los registros habíamos hablado del registro de seguridad y salud de los de incidentes accidentes incidentes peligrosos hay varios registros en el sistema de gestión de seguridad y salud ya uno de ellos es el registro de incidentes accidentes y enfermedades ocupacionales ya y es obligatorio llevarlo y es uno de los pocos documentos del sistema de gestión que es obligatorio tenerlo las empresas de régimen general las microempresas y las pequeñas empresas es obligatorio para todos tenerlos ya si hay un accidente de trabajo se registra ahí si el accidente de trabajo tiene más de un trabajador accidentado se abre un registro por cada trabajador accidentado ahí está también el artículo donde dice que tienen que tener y tiene que ser exhibido el inspector de trabajo no exhibirlo cuando lo solicita el inspector es una infracción muy grave que puede ir también con una multa muy alta ya entonces uno de estos registros obligatorios ahí está es el registro de accidentes de trabajo en medios ocupacionales incidentes peligrosos y otros incidentes en ese registro va a estar identificado el trabajador va a estar la hora la fecha del accidente cuál era su turno cuántas horas habían pasado desde su ingreso las causas este y las medidas correctivas efectos de que eso no vuelve a ocurrir preliminarmente se llena uno y después después del informe de investigación que realicen se puede mejorar ese registro ok la norma también especifica los tiempos no por ejemplo el registro de enfermedades ocupacionales se conserva por 20 años ¿por qué 20 años? porque las enfermedades se manifiestan después de una prolongada exposición a riesgos por parte del trabajador no habíamos hablado de los ejemplos de la hipoacusia un trabajador que está pues en un centro de trabajo industrial donde hay máquinas que tienen ruido excesivo y el trabajador no tiene protección después de un tiempo de unos años va a tener pues esa disminución de la capacidad auditiva ¿no? entonces los registros de los exámenes de salud ya se deben guardar por un periodo de 20 años a efectos de determinar en qué momento el trabajador empieza a deteriorarse y le ocurre pues una enfermedad ocupacional ¿ok? los demás registros se guardan por 5 años y el registro de accidentes más bien 10 años ya 20 enfermedades 10 accidentes incidentes y 5 años todos los demás pero lo que tiene que estar en el centro de trabajo sí o sí son los registros todos los que pide la ley de los últimos 12 meses son 8 registros que pide la ley ya que la ley de seguridad está como estamos viendo accidentes incidentes no estoy simplemente enfocando a estos dos registros de enfermedades y de accidentes ¿ok? pero la norma dice que tienen que estar desde los últimos 12 meses en el centro de trabajo si un inspector va y les pide un registro su registro de incidentes y accidentes del mes de diciembre del 2019 tiene que estar ahí no me pueden venir ustedes como prevencionistas digamos y decirme no sabe qué es que mi centro de operaciones es esto pero mi centro administrativo queda en ICA o queda en Lima usualmente las constructoras hacen esto ¿no? o establecimientos anexos ¿no? hay una planta industrial que tiene dos centros de trabajo en TACNA en una está la parte semioperativa y administrativa en la otra la parte más operativa neta ¿no? máquinas y todo demás me voy a ver donde salen las máquinas y no tienen ningún registro no lo tiene el administrador que está en su otra sede eso no vale en el centro de trabajo tiene que estar los dos últimos dos últimos meses si no están se entiende que hay una falta de colaboración y la multa es la más alta que da la inspección de trabajo que son hasta 200 UITs ¿ya? 200 por 4300 soles por si acaso cada UIT 4300 ¿no? entonces tienen que estar ahí ustedes van a ser prevencionistas ¿no? o se están formando para ser prevencionistas jefes de SOMA entonces tienen que tener todos los registros del último año ahí lo anterior a eso lo pueden mandar a su gerencia general que está en otro establecimiento al administrador que está en otro establecimiento no hay problema si el inspector le pide algún registro que sea antes de los 12 meses entonces ustedes dirán ¿sabe qué? señor inspector sítenme para tal fecha y se los llevo ahí si nadie se les va a poder decir que no pero en los últimos 12 meses tienen que estar en el centro de trabajo muy bien y ahí les muestro un registro de accidentes según la normativa con sus datos mínimos que debe de tener ok a ver primero vamos a la parte de arriba un ratito disculpen ahí está registro de accidentes de trabajo si nos vamos a a detener a visualizarlo en la parte superior están los datos de la empresa es así están los datos de la empresa a ver dónde está un lápiz aquí está ya acá en la parte superior los datos de la empresa ok si estamos trabajando con subcontratistas acá el dato del subcontratista en vista de esto de la propiedad solidaria y después recién viene el dato del trabajador su nombre completo su número de documento de identificación y su edad después en qué área labora cuál es su puesto de trabajo hace cuánto tiempo labora en ese empleo para saber la experiencia un factor interesante en la investigación de accidentes es saber la experiencia en el trabajo si en verdad estaba capacitado o no su sexo su turno de trabajo se trabaja de día de tarde de noche qué tipo de contrato tiene cuánto de experiencia tiene en el puesto de trabajo que es distinto a la antigüedad en el empleo un trabajador puede trabajar en mi centro digamos en mi empresa hace 20 años ya entró como vigilante luego estudió y después entró pues a soldadura después a mantenimiento de máquinas y ahora puede ser hasta jefe de operaciones de máquinas pero trabaja hace 20 años conmigo ya es diferente por eso le digo la antigüedad en el empleo a la experiencia en el puesto de trabajo ya digamos que entró como vigilante y ahora pues es mantenimiento ya es técnico de mantenimiento de máquinas entonces en el 18 le diré que hace 15 años trabaja para mi empresa porque hace 15 años ingresó pero en el puesto de mantenimiento de máquinas solamente tiene pues dos años digamos la experiencia horas trabajadas en la jornada laboral antes del accidente ¿a qué se refiere? se accidentó a las 3 de la tarde pero le entró a trabajar a las 11 de la mañana ¿cuánto tiempo pasó? 11, 12, 1, 2, 3, 4 horas hace 4 horas ingresó antes del accidente así que tiene 4 horas de trabajo antes del accidente es un dato importante ¿por qué? porque la mayoría de accidentes ocurren cuando el trabajador está muy cansado y ya está al término de su jornada laboral o cuando recién está entrando a trabajar ya de repente está entrando a trabajar recién y ocurre el accidente puede ser que no ha descansado bien en casa ojo o ha estado pues sin las medidas de alerta porque de repente ha estado confiado hay un exceso de confianza y que puede haber sido causa el accidente por eso es necesario las horas de trabajo que tiene desde que ingresó hasta que ocurrió el accidente de ahí tenemos la fecha y hora en que ocurre el accidente en sí cuando han empezado a investigarlo y el lugar exacto donde ocurrió el accidente y ojo con eso no ocurre a veces que ponen ¿no? ¿dónde ocurrió el accidente? en la planta industrial ubicada en la manzana C lote 3 de parque industrial suficiente que es la dirección del centro de trabajo eso no es el lugar exacto donde ocurre el accidente es precisar de alguna manera dónde exactamente ocurre ya me pueden poner ¿no? manzana celote 23 parque industrial este piso número 1 en el área de de empaques el trabajador arreglando la máquina 01 se accidente entonces yo ya sé que fue donde está la máquina 01 ese es el lugar exacto donde ocurre el accidente la gravedad si es leve incapacitante mortal lo que hemos hablado antes ¿no? ¿cuántos días de descanso médico tiene? ¿y cuántos trabajadores han visto afectados por el accidente? usualmente 1 2 3 lo que sea ¿no? describir qué parte del cuerpo ha sido lesionado de ser el caso de un accidente más que leve ¿no? y describir cómo es el accidente de trabajo ¿ya? qué ocurrió los hechos ¿ya? nada de subjetivo nada que creo yo no cómo sucedió en verdad para eso pues voy a tener que consultar a testigos quién qué trabajador estuvo cerca para más o menos saber cómo ocurrieron los hechos ¿ok? de ahí voy a hallar las causas y describir cuáles son las causas de ese accidente y en base a eso establecer las medidas correctivas más adelante vamos a hablar de ello también medidas correctivas ¿quién las va a ejecutar? y ¿en qué fecha pienso hacer esas medidas correctivas? y después firma pues los responsables del llenado de esto muy bien a ver un rato antes de seguir vamos a ahí está 5 y 20 estamos desde las 4 ya a ver seguimos entonces pensé que había alguna pregunta por ahí ¿ok? muy bien listo hasta ahora hemos hablado de los conceptos de la necesidad de notificación del accidente y vamos a entrar en sí a qué cosa es investigar y cómo se debe investigar un accidente ¿ok? muy bien investigación de accidentes ¿qué cosa es una investigación de accidentes? ¿ya? pues mediante esta investigación ¿qué vamos a hacer? vamos a identificar los factores de riesgo de la organización que han llevado a cabo pues que ocasiona este accidente de trabajo ya o incidente o enfermedad vamos a identificar las causas inmediatas que son los actos y condiciones subestándares las causas básicas que son los factores personales y factores de trabajo a ver con esto causas inmediatas actos y condiciones subestándares ¿a qué se refiere? un estándar es el procedimiento normal establecido para hacer un estándar para trabajar por ejemplo con la máquina de coser de una fábrica textil indica que al ingresar el trabajador se debe pues ubicar su silla adecuadamente verificar que la conexión de la máquina sea la correcta no haya un cable pelado y antes de utilizar la máquina debe ponerse su guante de protección los que cosen de máquinas textiles industrializadas tienen un guantecito que pues sea una malla de esos caballeros antiguos medievales ok un guante de metal tanto el que cose como el que hace corte en telas que en ese guante de tal manera que si están cortando la tela y llega la cuchilla pues llega el metal que tienen puesto y no les corta la mano ya o cuando están cosiendo no se corten la mano son guantes especializados especiales entonces ese es el estándar ir de manera subestándar sub bajo es hacer algo bajo lo que ya estaba reglamentado con un procedimiento o una normativa interna de trabajo ya el trabajador no se pone el guante por ejemplo es un acto subestándar ya o una condición subestándar no la norma dice que la máquina tiene que estar en buenas condiciones siempre con su mantenimiento preventivo y que todos los cables tienen que estar bien posicionados sistema eléctrico adecuado sin cables pelados nada una condición subestándar sería pues de que esté con una conexión a un sistema eléctrico endeble ¿no? entonces es una condición bajo los estándares que están normados ¿ok? y después las causas básicas son factores personales y factores del trabajo factores personales comportamiento humano que afecta y ocasiona el accidente de trabajo desconcentración falta de motivación por ejemplo ¿no? falta de capacitación también puede ser factores de trabajo condiciones ambientales de trabajo mal clima organizacional es un factor de trabajo falta de iluminación es un factor de trabajo máquinas sin mantenimiento también es un factor de trabajo ¿ya? entonces para eso sirve la investigación para hallar estas causas siempre resalto esto la investigación de accidentes de trabajo que realiza SOMA que realiza seguridad el encargado de la seguridad y salud no se hace con el fin de hallar un culpable de decir Juan Pérez es el responsable de lo que le sucedió al trabajador no la investigación de accidentes de trabajo tiene por finalidad hallar las causas ¿por qué quiero hallar las causas? porque quiero prevenir que vuelva a ocurrir el accidente si ocurre un accidente va a volver a ocurrir si es que no este hallo las causas y cambio esas causas establecer medidas correctivas se denomina si la causa del accidente fue que la máquina tenía malas conexiones eléctricas ¿qué debo hacer para que no vuelva a ocurrir un accidente de ese tipo? pues mejorar el sistema eléctrico de la máquina y la descarga no va a volver a ocurrir ¿ok? digamos que puede ser un accidente leve un trabajador toca la máquina y lo expulsa con la fuerza del impulso eléctrico pero no le llega a lesionar de repente tendría algún guante protector no le llega a lesionar pero es un aviso ¿no? en todo caso no le lesiona gravemente tomo la medida correctiva la causa es cables mal instalados medida correctiva hacer un buen sistema eléctrico en esa zona un buen sistema eléctrico una buena conexión eléctrica no más accidentes relacionados a ese tipo eso es la finalidad de investigar no hay otra ¿es obligatorio realizar la investigación? sí la norma peruana lo establece es obligatorio investigar el artículo 42 de la ley dice que es obligatorio realizar la investigación de los accidentes enfermedades e incidentes no realizar una investigación es una infracción grave para el sistema de fiscalización e inspección y el artículo 33 del reglamento establece que es necesario llevar los registros en ninguno de ellos el registro de accidentes de trabajo enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos aquí hay una recomendación que les hago en el caso que en algún mes digamos estamos ahorita en el mes de mayo digamos que en el mes de mayo ustedes están trabajando y su empresa pues como ustedes tienen un buen sistema de gestión ustedes son muy buenos prevencionistas han establecido buenas medidas para evitar accidentes digamos en que en todo mayo no ocurre ningún incidente si quieren incidente ni accidente igual el registro lo llenan y le ponen de manera diagonal mes de mayo de 2020 no hubo ningún incidente o accidente cero ocurrencia si quieren les aconsejo que hagan eso ok de tal manera que quede establecido que no hay pues un accidente de trabajo en ese mes ok muy bien este es el que investiga el empleador con los representantes de los trabajadores ok si hay una organización sindical ellos también participan en la investigación es lo que dice la ley ya investigan accidentes enfermedades no y estos también tienen que ser comunicados sobre la actividad administrativa que también hará pues su labor la ley dice así pero después ya el reglamento de seguridad y salud en el trabajo establece de que quien realiza la investigación es el comité de seguridad y salud en el trabajo entendiendo que el comité está conformado por miembros que representan al empleador y por miembros que representan a los trabajadores e incluso el comité tiene de observador al miembro del sindicato así que cumple con todos los requisitos que dice la ley y por lo tanto es el comité de seguridad y salud en el trabajo el responsable de hacer la investigación de seguridad y salud la investigación de accidentes de trabajo pero seamos sinceros cuando pasa un accidente el comité no investiga el comité lo que hace sesiona y conforme y conforme una comisión o o le da el encargo de investigar al prevencionista de la empresa al jefe de seguridad y salud de trabajo al jefe de eso siempre ustedes van a hacer la investigación si se van a dedicar a este rubro de seguridad y salud ustedes van a investigar el comité les da esa función en la reunión que se realice y ustedes investigan todos en su informe lo presentan al comité y el comité aprueba o no ese informe ok la norma indica también de que ante cualquier accidente de trabajo no importa su gravedad ojo sin importar la gravedad el comité sesiona dentro de las 24 horas de ocurrido el hecho con la agenda única del accidente justo para tratar la investigación y todo lo demás entonces en esa agenda única del accidente que van a sesionar lo más pronto posible ahí le dan la responsabilidad del prevencionista al jefe de seguridad al jefe de SOMA a efectos de que haga la investigación y también dicen hasta que cuál es el siguiente día que van a sesionar para efectos de que se presente el informe y se apruebe ok cuando hay un accidente mortal también los inspectores de trabajo vamos a ir a investigar vamos a pedirle investigaciones que ustedes hacen para ver si está de acuerdo con lo que hacemos nosotros también y llegar pues a las mismas causas si fuera posible muy bien ¿qué finalidad tiene investigar según la ley? pues comprobar que mis medidas de seguridad han sido eficaces o no en el momento de los hechos de hecho que hubo una eficacia en algunos de ellos para que ocurra el accidente ¿no? cuáles son las situaciones o procesos que tengo que modificar para evitar que vuelva a ocurrir el accidente ¿no? y también comprobar ¿no? ya vamos de manera macro si las normas vigentes pues en verdad previenen accidentes o de repente ocurren accidentes justo por falta de una normativa ¿no? eso también se realiza y es necesario investigar todo alguien me dirá uy ¿pero qué todo vamos a investigar? sí todo ¿por qué es necesario investigar todo? porque ayer las causas de lo que ocurre podemos evitar cuestiones más graves y ahí les doy dos ejemplos visuales ¿no? vemos acá un trabajador este obrero en este caso ¿no? que está levantando un muro y están cayendo bloques desde arriba ¿le cae a él? no cae en otra parte del suelo no ocurre nada es un incidente peligroso nadie lo reportó nadie lo investigó ¿ya? de pronto como siempre ocurre cuando no investigo cuando nadie advierte al día siguiente a los dos siguientes días siempre ocurren incidentes peligroso del mismo tipo hasta que en algún momento ese bloque le va a caer a un trabajador y ya le va a causar un accidente que puede ser mortal si nos hubiéramos quedado solamente con el incidente y lo hubiéramos investigado hubiéramos hallado las causas de la caída de los bloques de repente porque los que están trabajando en piezas superiores no tienen una buena estructura de sujeción no hay barreras no hay rosa pies en los andamios puede ser una causa ¿no? entonces hay rosa pies en los andamios los andamios son endebles y pues no se caen las estructuras parte de las de las bloquetas entonces mi medida colectiva es ponernos a pieza los andamios para que no se caiga el material o sujetar el material a la estructura de otra manera ¿no? y evitaríamos el accidente de trabajo que tiene una consecuencia de la salud mucho más grave ¿no? por eso se dice que los incidentes son alertas oportunidad para detectar acontecimientos que no queremos que ocurran si los investigamos a tiempo y terminamos las causas y las medidas colectivas las implantamos no ocurre el accidente de trabajo que puede ser relacionado a esa causa pues es la importancia de investigar incluso los hechos que parezcan más simples ¿ok? un trabajador digamos de un edificio administrativo reporta que se tropezó con un tapiz con un tapizón del suelo me tropecé casi me caigo morí dos zancadas pero felizmente que no me caí y no ocurrió nada nos reímos nada más y no hacemos nada nadie hace nada la intervención tampoco nunca lo investiga no lo reporta nada a la semana siguiente viene la ambulancia a recoger a una señorita que se ha tropezado con un tapizón pero que al caer ha caído mal y ya tiene una fractura o un disloque de cadera ocurre hay gente que se fractura de cadera solamente por desvalarse a nivel es normal y común más común de lo que puedan creer ¿se pudo haber evitado eso? sí si se hacía la investigación del primer reporte del trabajador que se tropezó al inicio hay al tapizón ¿por qué se tropezó con el tapizón? hay que está levantado está levantándose hay una deformidad ¿qué hacemos? le damos al señor que repara los tapizones lo estira lo pone bien lo engrampa al piso y listo no tenemos ese desnivel ahí y por lo tanto ningún trabajador se tropieza y no hubiera ocurrido el hecho de que otro trabajador se pueda dislocar o romper la cadera entonces es otro ejemplo de lo que puede ocurrir voy a repetir ¿qué se quiere evitar con la investigación de accidentes y hallar las causas? pues evitar que se repita el hecho se hallan las causas y se establecen acciones correctivas por decirle corregir esa situación riesgosa que conduce el evento ¿ok? de eso es lo que se trata la investigación ¿qué se trata?